Siguiente combate, papi. Siguiente combats. No sé si quedarme acá, eh. Uy, feca eni. Perdón, feca no. Sobal eni. Ja, 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 ja. Peligroso. Te van a hacer pija. Se va a quedar y lo van a morfar. Dicho y hecho. Lo avise. Tira potencia. Dame de baja, pero los calzones gordos bonitos. Uy. Chris Sanz. Uy, no antojes, eh. No antojes que me pongo loco. 1, 2, 3, 4. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Troleo, le sigo robando internet a los vecinos. No, sos un hijo de puta. El día que los vecinos le den de baja el servicio, por xx motivo, sos un... Gordo, ¿sabés que me di cuenta? Vos estando en La Plata, la última vez me tiraste mal la localización, pedazo de cornudo. ¿Por qué te lo digo? Porque La Plata es una zona enorme. Está Citibel, está en diferentes zonas de La Plata. Capaz que estaba dentro de otra localidad del Partido de La Plata, pedazo de bolsa de cuernos. Por lo cual, la última vez que te dije que no llegaba al servicio, era porque la localización me la tiraste mal. Gordo, tetón. Te aviso nomás, eh. Para que la tengas en cuenta. Igual, se fueran a la mierda los precios, boludo. Los 100 megas de internet, en este caso, están arriba de 20k. O sea, 20 mil y monedas, boludo. Si no me equivoco, si no recuerdo mal. No, boludo. ¿Cómo que tres? No. ¿Sabés qué pasó ahí? Tirame por WhatsApp el DNI de tu pareja. Lo busco ahora en el sistema. Posiblemente ya no tiene una promoción. Que llame. Es más, puede llamar ahora si quiere. Están trabajando. Para pedir una promo. Posiblemente se le fue algún descuento que tenía. Yo, por ejemplo, con Telecentro pago 16 o 150 megas. Persona igual se fue al chota, amigo. Boludo, tirame la información de tu departamento como tal. Calle altura y qué zona de la plata es, Gordo. Y lo podemos chequear. Pero tenés que tener cobertura. Bastante zona de la plata y ya fibra óptica. No sirve nada, Draco. Cambiaron las políticas hace unos días. Que ahora, aunque me doy de baja, te van a seguir dando la misma promoción que como no lo pidieras. Así es. Arreglaron ese poco. Cuibros, sos vos. Opa. 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 ¿Será de empujes? No creo. 4, 5, 6. 4, 5, 6. Bien. Dile que se retire. ¿Jugás en la tablet mágica aún? No la mágica mágica, pero... Muy linda tablet ya no es. No sé si se entiende. O sea, no vamos por el serado. Ahora leo libros. Blue... Qué ilegal, amigo. La puta madre. Gracias. Los 100 megas de internet está... 21.057 pesos. 300 megas está... 22.720. Y los 1000 megas está... 26.334. ¿Qué pasa? Si tenés línea personal... Bueno, te queda 1000 pesos más barato. Una porquería básicamente la promoción, pero bueno. Pero no tirésla. Tírame el dení de tu germu. Tírame el dení de tu germu, gordo, tetón. Te lo busco ahora, que estoy acá. ¿Qué onda, Jones? ¿Cómo está? Me están empujando. Eni de curas. Ah, cagoneta. Cagoneta, cagoneta. ¿Por qué el Sobal tiene...? Ah, no. Es el Sacro. No dije nada. Es buena esa. Tres Sacri, boludo. Jugado ese Sacro igual, eh. Jugadísimo ese Sacro igual. Jugadísimo. No me quiero ir, Jones. No me quiero ir. ¿Qué estás, bebé? ¿Estás todo bien? ¿Todo bien? Bueno, al menos nos va curando un poquito. Ahí como que... No me quiero ir. 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 estaba incurable bueno, no pasa nada vete para arriba ah, puto acá se va a divertir el hombre acá se va a divertir, eh 15 peatina el sobal, veamos que hace va a hacer boom, boom, boom trance, opa le va a tener que dar full escudos amigo, igual tiene el barrama, tiene bull en el cuerpo, solo se daría daño a la táctil por fin te libero no, Marlo, que decir gordo yo la libero a ella o tal vez no o tal vez no me va a salir caro, y bueno gordo así sos ahí te confirmo que tiene tu germo pasame el DNI, pedazo de cornud bancar que entra el sistema de la empresa hackeo he hecho gestiones a las 5 de la mañana imaginate si si he hecho cosas ilegales en este sistema de mierda no se mueve más no se mueve más gracias gracias Vamos a ver que anda. Opa. ¿Me linkeaste el DNI? Ahí está. Me linkeó el DNI. A ver dónde vive tu germo. A ver dónde le tengo que mandar besos. Te hago. Brescia. Ese apellido raro italiano o portugués. No sé, boludo. Ahí te digo. Se nota alto el tienda de Narcol. No, se cae el FECA. La verdad que trolearon ahí. Opa. Uf, linda. Linda, linda, linda. Pumba. Linda, 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 linda. Buen turno. Buen turno. Excelente. Por si tengo que hacer marea. El sol igual ahí puede tener un daño extra. Ay, lo cura. Ay, cura. ¿Desde cuándo cura, boludo? Esa percepción. Ay, qué buen servicio. Qué buen servicio. Uy, qué lindo. Sí, está muerto. Se desconectó el Sobal. Solo voy a decir eso. Ay, ese gatito me puede cagar la vida igual, eh. Tres, cuatro, cinco, seis. Si me placa, me jode. Creo que no mato igual, eh. No conozco el daño todavía de este set. No conozco el daño todavía de este set. O sea que... OJ. No conozco el daño todavía de este set. Ah, creo que sí está muerto. Te digo... No, no murió. Paja. Esa curita. Esa curita. Esa curita, amigo, no me gustó nada. No tiene tridente. Yo sabía que no tenía. Igual el pibe tiene todo, así que... Ah, le chupó un huevo. Se fue ahora ya. Otra vez coraza. Nada, el feca mata. Poner. Tiró todo, le chupó un huevo. No dio escuda hasta nosotros, eh. ¿Están aguantando? Como lo mejor, eh, boludo. Juega una banda de glifo, amigo. Me chupó un huevo, el pibe. No, 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 no. Vamos a ver acá. A ver, a ver, a ver. Encontré el servicio. Tiene solamente interno 300 megas. Real. Claro. Tiene un descuento del 40%. Que al parecer se lo dieron hace poco. ¿Por qué le vino tanto? A ver. 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6. Ok, 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 ok. Vamos a ver qué hace el surca. El surca estando ahí, la árbol le pega. Lo hace pija. Uy, ruleta de huida. Justo ahora te vino a tocar ruleta de huida, ¿no? Cornudo de mierda. Uy, cómo te va a doler, bichito de luz. Cómo te va a doler, bichito de luz. Bueno, no era necesario ese resacón. Pero se lo damos igual. Porque le mataba al arpo. Pero bueno, no calculé. ¿Qué onda, Yone? ¿Cómo estás, bebé? ¿Todo todo bien? Todo tranqui. Ojo que el sobal no creo que mate, ¿eh? Ojo que el sobal no creo que mate. Bueno, pará. Uy, le costó una banda igual, ¿eh? Ay, 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 ay. Intersevidor, sí. O sea, lo que... ¿Por qué se retiraron? Amigos, si la podían ganar. ¿No es intersevidor? Bueno, pensé que sí. ¿Por qué se retiraron? Amigos, si la podían ganar. ¿Qué pasó ahí? ¿Ok? Me atrapaste. Es cine. No sé qué pasó. Buena pelea igual. Sí, sí, tenés cobertura. Sea CityBell, sea La Plata, tenés cobertura. Me interesa. Me interesa mucho. Uy, Steamerini es RAM, amigo. Opa. Se puso picante la cosa. Si, si empiezo PRI, profit. Ah, y era profit. Era. Era profit, amigo. Si empezaba PRI, era un profit. Era san puta. ¿Personal? Sí. Personal, amigo. Personal flow. Bueno, ¿me lo podés tramitar vos? ¿O si te llevas comisión? Boludos, te voy a ser muy sincero. No existe la comisión. O sea, existe, pero a la vez como que no existe. Vos me entendés, ¿viste? El sonido del Michi. Bueno, ahí le subí. Me re sirve. Ahí le subí al gatito, amigo, bailarín. Ahí le subí, ahí le subí. No te llevas comisión porque te mando el mío y el de mi abuelo. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Hola. Hola, hola. ¿Qué pasó? Es que me perdía. ¿Qué pasó, amigo? Cosas muy obscenas. Bueno, el steamer va a jugar con tactiquilla. Me imagino que el SRAM Fuerza Inte. Vamos a ver qué onda. Y esas propuestas son dos por uno. Con el servicio de noche te hablo. Opa. Pará. Si tu abuelo no tiene dientes. Uy, qué rico que se ve sentir eso, amigo. No se queja la bu. No. No. Le da peado. Tiran conejito. Mi abuelo es chapista, mecánico. Imagínate lo que son los dedos. Uy, amigo. Con texturizados. Eso me gusta, amigo. Uy. Encuentran el punto. El punto sensible es muy fácil, amigo. Qué rico. ¿Quién pudiera, amigo? Mi abuelo se murió, amigo. Yo no pude disfrutar eso, amigo. No. No, me fui una banda. Me fui un montón, boludo. La vamos a dejar ahí, che. No. No. A ver. Temazo. Temazo. Está haciendo un lindo carrusel, me parece, el SRAM. ¿No? Como que pinta eso. Está haciendo un lindo carrusel, me parece, el SRAM. Está haciendo un lindo carrusel, me parece, el SRAM. No. 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 Si me lleva, tranqui. Era obvio. Era obvio la torre de aspiración y llevarme. Era obvio por lejos. Tiene que subir otra, rey. ¿No te da el PM? No le dio el PM, boludo. Se dio el barrama. Yo estoy bien acá. Yo estoy en mi salsa, amigo. Yo estoy en mi salsa. 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 al steamer, y ya está más fácil, la cosa es hacerle focus a uno amigo, el fecha me tapó ángulo y aparte bueno, pegó con el barrama que bueno, dentro de todo mató la torreta tampoco está tan mal, no lo vamos a negar pero lincis de mierda y la concha que onda lincis, basurita el sacro no es basura en tacha, ahora no te sabría decir cuando fue basura la verdad cuidado esa trampita por ahí dando vuelta bueno, amigos, se comió un mini carrusel del SRAM, por lo cual no lo va a poder aprovechar como quien dice, me parece a mí que el steamer me tuvo que haber llevado a mí pero como me puse en una posición medio complicada trolleó, básicamente ¿qué es eso? ¿qué es eso? resistencia de hechizos trolleó se placó solo, trolleó caradura, ok 1, 2, 3, 4 voy a hacer así voy a hacer así voy a poner ángulos donde la torreta no me puede alejar lo que es el steamer de tactiquilla es complicado o sea es usarla una vez y después empezar a usar otra no te queda más es medio complicado a Lenin no le llegaba o sea, le llegaba gastando recursos acá el steamer usa tactiquilla para posicionarse pero ¿qué pasa? va a empujar de nuevo al feca por lo cual lo va a acercar a lo que es él y le van a poder pegar más fácil está bien acá se come un daño al feca pero arma de doble filo lo que yo habría hecho es directamente avistamiento al feca ya usó lo que es en este caso salto voy a pegarle un poco de tridente a lo que es el sacro y le empiezan a pegar al sacro ojo igual eso ojo con eso ojo con eso bueno, no sé, raro ¿qué onda? choli negro dice la mujer que está gordo y la fresita donde está complicado está el bajar de pesito bebé heré un poquito al gym decíle a la a la a la mujer que así como te chupó los huevos que me los chupe a mí ¡no! ¡no! le mando un saludo a la hermana de Lewis nunca me acuerdo el nombre boludo un hijo de puta pero leo no, ahí no boludo no te pongas ahí bueno está bien la jugada lo placó muy bien bien jugado pensé que le iba a doler más igual, la verdad yo no me habría gustado ir ¿por qué? porque no lo puedo curar ¿por qué mierda tengo la guardiana para metérmelo en el orto? que te ayudo a ayudar a hacer cardio ¿no? le pegan al gordo frutti preguntan por vos preguntan por vos acá ah, tiró al tru ah, le chupó un huevo ¿no? Eso no me gustó mucho Pero bueno Me gusta Rey Estás llenito de leche Dice la mujer Mira Pude haber respondido tantas cosas Con eso Pero tantas cosas amigo Que por respeto no dije nada Ah que paja Más fácil Ahí le cago bastante al steamer Porque le quito daños Me posiciono para curar al feca Que era lo principal que quería hacer Que podía hacer marea con el frasco Amarillo Si Pero es más fácil Marea con el steamer Le quito daños Me posiciono Curo Meto el tridente que quería hacer Y listo No me hizo más miedo Te queremos Rey Con todo ese amor del frasco que te llena Que me saques Vea Steamer ¿Qué va a hacer? ¿Avistamiento? ¿Con qué? Con él Ok Se quita un PM ¿Avistamiento al feca? ¿Avistamiento Lenny? Troleo Troleo una banda igual Troleo Troleo bastante igual Troleo 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 Oye, mi rey ¿Cómo vamos con esta visa a Gringolandia? ¿Cuándo vas a venir a visitarte? Ando esperando Gordo, no tengo para comer ¿Querés que te visite? Pedazo de cornudo Me da huevo Tengo una visita Se muere Lenny, ¿no? ¿Qué onda? Se tiene que morir Trolleó un poco el steamer Si alejaba lo que era el feca Y a Lenny medio lo escondía Sí, a Lenny Lo escondía La podía hacer mejor, me parece Pero bueno, no pasa nada Y ahora vamos a Inutilizar a lo que es el SRAM Y le vamos a hacer focus Al mismo SRAM Básicamente No tienes para comer Guiño, guiño Y no, amigo ¿Qué no ves que soy puro hueso? Arriba hay capas de protección, amigo Pero soy puro hueso, boludo Vos tenés que pensar en mí Decirle al Shopu que cierra el orto ¿Al Shopu? ¿Qué Shopu, boludo? Si no hay un punto de Shopu Que en el combate, gordo Huesos grandes se llama No me diga que se te está desconectando Que no se te desconecte Multicuenta de mierda Que no se te desconecte El hater El hater a muerte, boludo El sacro Los señores Ellos hablan entre ellos Que está perfecto Pero yo no estoy viendo Qué dicen, boludo La verdad Así que no No te salgo a decir Eh... Ehm... Salió un malo golpe ¿Cuántas resistes tiene? 22, 22 Salió feo el golpe No me gustó El steamer ahí ¿Qué puede hacer? Para el tridente resacón Ok O sea, quiere comerlo Creo que quitaba más un tridente Antes que un avistamiento Si es que quería posicionarse Bueno, lo logró Pero Hubo el mismo abordaje Ojo, no muere igual Pero Es de agua el steamer Porque el árbol pegó con agua O híbrido Capaz que es un híbrido Ay, se murió por los venenos Ay, se murió Boludo El michichi Está con frutti El michichi anda con frutti El otro día El otro día pasó gracioso Porque decíamos El michichi tiene comida, ¿no? Y lo vimos a la distancia El guacho Sentadito al lado de su plato de comida Mirándonos con una cara de culo Como diciendo Pendejos de mierda Alimentenme Porque me estoy cagando de hambre Fue muy bueno, boludo Bumba Detonado Pa' casa Fue muy divertido, boludo Pobre michichi Los dueños se lo están comiendo La comida Lo peor es que tiene comida Le compré como ¿Cuánto? Le había comprado como 20 kilos de comida Y era una banda de comida Más cuando era un michichi Medianamente bebé Y este que no come mucho Y este come re tranqui No es un culotón de mierda Se come todo Como el dueño Sino que bueno Se toma su tiempo Come tranqui